Por el tráfico que traes pasando en el mundo. No, eso es para que sepan de quiénes son legales. Eso es un impuesto que puso el gobierno. Por cada animal que tú tengas, te cobran. Uy, esto ya se compra la botellita, ¿verdad? Sí. Y ya sé. Primero nos vamos a achar una lona, vamos a ordeñar. Claro que lo vas a un poquito. Para ganar. Y ya está. ¿Se va a querer de una vez? Sí, ya está. ¿O quieren? ¿Lo lleno a ustedes? Están encerados los beceritos y luego los sacan y ellos buscan a su mamá. Todavía hay más ahí. Y ahí está el caballo. Para la otra. ¿Qué tal se la tumba ya? ¿Qué tal se la tumba ya? ¿Qué tal se la tumba ya?